Los embajadores de Argentina y México en Nicaragua han sido llamados por sus respectivos países para ser consultados sobre la situación política en nuestra nación. Así lo informaron en un comunicado conjunto ambas cancillerías. El texto diplomático expresa las preocupaciones de esas naciones por las acciones políticas legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días, que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición, incluidos precandidatos presidenciales, activistas y empresarios nicaragüenses. Recordemos que los embajadores representan a los jefes de Estado, a los presidentes, pero que su jefe inmediato es el canciller y ellos le responden a los ministerios de Relaciones Exteriores. En este caso yo creo que las cancillerías de México y de Argentina están enviando una señal de preocupación por lo que acontece en Nicaragua, pero también podría interpretarse como una señal positiva porque eventualmente podría ser que estos dos países estén tratando de ejercer un rol de buenos amigos, de buenos componedores, de buenas gestiones. Estas son las que se llaman las gestiones diplomáticas y pienso que estamos en la etapa en que debemos dejar trabajar a la diplomacia de los países del continente. Tanto Argentina como México tuvieron una posición sui generis en la votación en el Consejo Permanente porque por un lado asumen una posición de abstención, México con el principio de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados, lo que ellos llaman la doctrina estrada, así se conoce, y Argentina probablemente porque quiere jugar un rol beligerante, pues aunque también tenemos o tengo yo personalmente algunas dudas, si efectivamente la voluntad de nuestro gobierno sea dejarse ayudar. Expresan que Argentina y México se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos relacionados con Nicaragua y seguirán promoviendo inequívocamente el respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona. Lo mismo está haciendo la OEA de manera colectiva basándose en ese principio contenido en la Carta Democrática Interamericana que es la defensa colectiva de la democracia y creo yo que de lo multilateral están pasando a acciones bilaterales, todas dirigidas a encontrar una solución pacífica a la situación que vivimos en Nicaragua y esa solución pasa pues por la realización de elecciones que sean totalmente creíbles. Marcos Medina, Noticias 12.